Ya todos me han oído decir en varias ocasiones que He-Man fue una de las series más emblemáticas e importante de los años 80 y principios de los 90, naciendo originalmente como una línea de figuras creadas por Mattel que vino acompañada de su propia serie animada. Tras el final de la serie animada original, los derechos de las aventuras del Príncipe de Eternia pasaron por más patrocinadores que Luna Bella hasta terminar en manos de Warner y DC, quienes han explotado al personaje en cómics, un par de videojuegos, un reboot animado y se rumorea que pronto He-Man y los Thundercats serán llevados a un nuevo universo cinematográfico, pero el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de los cómics de He-Man creados por DC. Así que sin más preámbulos señores, esto es He-Man y los amos del universo de DC Comics. Anoche soñé que era alguien más, alguien poderoso, alguien valiente, un héroe. Soñé que peleé contra un gran mal, soñé que peleé contra una maligna amenaza venida de otro mundo, soñé que luché contra la encarnación viva del mal. Ambos, el héroe que yo era y también mi enemigo, teníamos a muchos en cada bando, quienes pelearon entre ellos, cada uno con sus poderes y talentos específicos. Sí, yo soñé esa batalla y fue gloriosa y el bien siempre gana. Sí, fue un bastante buen sueño, pero solo eso, un sueño, una fantasía, un retrato, nada más. Al despertar recordé lo que realmente soy. Y no me siento orgulloso de admitirlo. Soy Adam, un leñador simple, sin el poder ni el valor de cambiar este horrible mundo. Esas son las palabras con las que entramos a este cómic, donde vemos al humilde Adam trabajando como leñador y alimentando a su viejo padre Fedor, que empieza a perder la memoria. No, en verdad, no estoy seguro de lo que recuerdo de mi vida. El bosque. A veces parece tan vago. Está bien, supongo. ¿Por qué un leñador como yo querría más claridad que los árboles y mi hacha? No es que no me gustaría un sendero más claro en mi vida. Si alguien o algo me mostrara el camino. Nos dice Adam mientras es descubierto por un halcón que extrañamente aterriza cerca de donde él está trabajando. Parece que hice un nuevo amigo. Es gracioso. Cuando lo miro parece como si conociera al halcón de toda la vida. De hecho, de alguna manera sé su nombre. Zohar. Es lo que nos dice He-Man al dejar ir a su nuevo amigo, pero le pide que lo acompañe la mañana siguiente. Aquí la acción se corta y vemos a He-Man en los sueños del leñador Adam, quien a la mañana siguiente decide abandonar el bosque y dejar a su padre al cuidado de otros de los habitantes del bosque. Y así de inmediato lo vemos seguir a Zohar más allá del bosque. Pero no pasa mucho antes de que Adam sea atacado por una bestia conocida como Beast-Man. Este ataque sorprende a Adam, que no entiende como este monstruo conoce su nombre. Pero a pesar del miedo, Adam intenta defenderse sin mucho éxito. Pues a diferencia del monstruo, Adam no sabe combatir. Yo. Yo debo correr. Debo correr. Debo usar lo que sé. Las habilidades que tengo. El bosque y mi hacha. Me sorprendo a mí mismo. Soy mejor de lo que pensaba. Nos va contando Adam, mientras vemos que contra todas las posibilidades, el pobre leñador logra engañar a Beast-Man y lo hiere con su hacha aprovechando el elemento sorpresa. No puedo creerlo. Me tenía seguro. Pero ahora yo lo tengo a él. Y lo hice sangrar. Yo. Tal vez yo pueda, no. Yo puedo derrotarlo. Concéntrate Adam. Tu propio miedo es más perjudicial para ti que ese monstruo. Hace que pienses que perdiste la pelea antes de que esta de verdad haya terminado. Concéntrate y usa las habilidades que desarrollaste. El bosque y el hacha. Grita He-Man, mientras lanza su arma contra Beast-Man, quien logra esquivar el hachazo. Pero a pesar de esto, Adam no duda en lanzarse contra la bestia. Y al momento vemos que Adam jamás le apuntó con su hacha a Beast-Man. Sino que usó el hacha para cortar una rama de un árbol. Y este la usa para apuñalar al monstruo dejándolo malherido. Tras lo cual el pobre leñador logra vencer a Beast-Man sin mayores problemas. Hay una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Cómo supo Beast-Man quién era yo? ¿Y por qué? ¿Por qué no quería que me aventurara fuera del bosque? Se pregunta a sí mismo Adam mientras sigue su camino guiado por Zohar. Ya en la última viñeta vemos a Beast-Man reportándole lo sucedido a Skeletor. Quien ordena que Adam sea detenido, vivo o muerto. Y que esta orden se le dé a todos y a cada uno de los habitantes de Eternia. Y de esta manera termina el primer número de He-Man y los amos del universo de DC Comics. Díganme que les pareció el inicio de la historia y si quieren ver los otros 5 números. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.